Hola gente, este es un juego llamado Ataque a los Tito Si no les gusta, no, esto es un Ransom, Ransom Gaming Solamente lo voy a grabar una vez Si le gusta Si le gusta Hacer un Ransom Gaming, nada más Si le gusta, voy a seguir grabando No, soy maliño 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 No No Obviamente ahora ahora o no 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 me sale es muy grande favorito d quac Estoy volando, estoy volando, estoy volando No, pero como me agarra No, no me salió No, no, no No, no No, ya� a ver pero y y por eso que son este juego pueden crear personas que si ven que tengo un mono asi de pelo rojo yo lo creo tu 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 no hermano oh shit tríganse obviamente si es que no escucho aqui oh shit 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 que bueno eso hoy hermano se quedo atrapado en la e ah no hay quien ti 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 ah no ya no ya ya volví y volví y fui al baño a ya salir no mentira adonarme los mocos no se si se escucha o no la idea era pegarle el ojo la idea si los matais de una te dan mas puntos te dan mas puntos como 400 y si le pegais muy rápido eh te dan como 900 y lo máximo creo que es 1000 he visto loco que hacen 1000 porque llegan los chinos los chinos mandarinos ya vamos a dejarlo por aqui porque solamente es un video cortito otro titano y termino el video donde estan mira ahi esta la bachelin ahi esta donald trump nosotros somos los mexicanos ahi esta terrible el hijo hermano esta terrible el hijo bruda bien ti tu titu t idi ti tu titu ti tu titu titu con forma de grabar cosas entonces, dígame yo no grabo o intento grabarlo bueno, mi hermano, que difícil y más listo, nos vemos suscríbanse y den like y la campana chao